Bueno, parece que tenemos un problema técnico, vamos a iniciar de nuevo En live de hoy vamos a hacer un brioche de calabaza Y vamos a explicar lo que es un pan brioche Y todas las diferentes, o todas las variantes que podemos lograr con un pan de estos Vamos a esperar que mucha gente se conecte el día de hoy De nuevo vamos a dar unos minutitos más para que mucha gente pueda aprovechar el live Es muy probable que hoy tengamos dos videos o tengamos un corte por el tema de la fermentación del pan ¿Está caliente don Henry? ¿No está para el congelador o no? Muy bien Vamos a esperar unos minutitos más para poder llegar a por lo menos 100 personas conectadas para iniciar Mientras tanto pueden decirme de dónde nos están viendo Para tener el contexto de qué países están presentes República Dominicana Saludos Ok, desde Panamá también, República Dominicana Muy bien El día de hoy vamos a hacer un pan brioche De calabaza Saludos para la gente de Nicaragua, de Cerrí Muy bien Un minutito más y empezamos Gente de El Salvador Gente de El Salvador El Curridabad Guatemala 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 Vaya Draque, Zona Sur de Costa Rica Saludos Muy bien Muy bien Muy bien Desde Higuitos de San Parados De Guatemala Cervantes Guatemala Saludos a todos Muy bien De Guapiles Vamos a iniciar Muy bien Buenas tardes a todos Vamos a dar inicio al live de hoy Vamos a hacer un pan con fermentación Así que es muy probable que tengamos que dividir el video en dos para que estén pendientes Es un brioche con calabaza Y las características principales de un pan brioche Es que debe estar preparado con mucha mantequilla y huevo Cuando me refiero a mantequilla no es margarina Recordemos que tenemos diferentes materias grasas Y el brioche se caracteriza por el sabor lácteo a mantequilla Entonces si la gente me pregunta ¿Puedo usar margarina? Si puedo usar margarina Pero el sabor va a ser completamente distinto Y es posible que también tenga una afectación en la fermentación Porque la margarina contiene sal Y ahorita estoy usando mantequilla sin sal Ok Entonces Vamos a iniciar Tenemos acá Huevos Le damos masa madre Mantequilla Azúcar Harina fuerte Sal un poquito Y levadura Ahorita vamos a hacer un proceso directo En el cual Vamos a Hacer la masa y a formar el mismo día Yo podría bajar la levadura Cuatro veces En la cuarta parte Y hacer una fermentación larga en frío Haciéndola más el día de hoy Y refrigerando Y trabajándola el día de mañana O incluso pasado mañana Muy bien Vamos a arreglar primero lo que es la harina Acá Si hay comentarios Yo lo puedo decir ¿Verdad? Tenemos harina Tenemos huevos Tenemos aquí la levadura La azúcar Tenemos la sal La masa madre Esto es Ayote O Tenemos calabaza O en algunos países Le llaman Aoyama Eh ¿Cómo más le podemos decir? Me pueden ayudar ahí De gente de otros países ¿Cómo le dicen calabaza En su país? Este Acá le decimos ayote ¿Verdad? Y Ayote Este ayote Lo cocinamos primero Pero lo que hicimos fue Que lo cocinamos en el horno Para Que no nos aporte Mucha humedad No lo pusimos en agua Sino que lo cocinamos En el horno ¿Ok? A mí me gusta Aunque Para ese tipo de masas Sé que la Sé que la batidora Trae el gancho Se va a desarrollar Mucho más rápido El gluten Con la paneta Nada más Que a veces La máquina sufre un poquito más Vamos a ver Si Si la máquina no No me No me pide cambio Usamos La paleta Preguntan que si la masa madre Que está usando Es dura Masa madre dura Si Masa madre dura ¿El brioche siempre se hace Con masa madre? No No necesariamente Pero Es un pain Que podemos hacer Con masa madre O con algún preferimiento Esponja Simplemente Muy bien Parece que la lleva bien La masa Preguntan que como lo cocina en el horno Me imagino que es Es asado ¿Cómo le podemos decir asado? Es nada más Ponemos el ayote En un molde Y lo cocina en el horno Sin agua Sin sal Sin nada ¿Se puede usar la masa madre Que viene deshidratada? Si Pero hay que modificar la fórmula Pero ya no tendríamos beneficio nutricional Si no tengo masa madre Y lo quiero hacer hoy Puede ser una esponja Por supuesto Y podría Otro proceso A una Ana Bautista de Ecuador Dice Que también se le dice Zapallo Zapallo de Ecuador Ok Ya Podemos ver aquí Un poquito la masa Está un poco suave Pero No importa La masa Ahorita va a empezar A tener Con textura Porque va a empezar A desarrollar el gluten Me preguntan Que si también Se puede hacer al vapor Si Se puede hacer al vapor Sin problema también La idea es que No nos aporte mucha humedad Por ejemplo Ahorita Yo creo Yo creo que me va a aguantar Tal vez unos 100 gramitos de harina Porque Aquí hay un problema Cuando no controlamos Ciertos factores La humedad Del zapallo O de la verdura No la vamos a controlar Porque no sabemos Que tanta agua Contiene la verdura Entonces aquí Hay que tener Un poquito de Malicia paladera Y tal vez Solo un poquito Cúperame un poquito de harina Poner un poquito Unos 100 gramitos de harina Acá Porque Tal vez La verdura Contenía mucha agua Y eso no lo podemos controlar Entonces eso Tenemos que estar viendo Si le hace falta un poquito O Le O si le falta Un poquito de agua Unos 100 gramitos Nada más Y vamos A Muy bien Acá Debemos desarrollar el gluten Por completo Vamos a desarrollar el gluten Por completo Para tener un pan De un volumen Bastante bonito Bastante Suavecito El pan ¿Podemos verla? ¿No? Aquí vamos a revisar un poquito Cómo está el gluten ¿Cómo sabemos? Vemos La malla glutínica Cuando la aspiramos aquí un poquito Todavía le falta Porque se rompe muy fácilmente Ahí vamos a necesitarle una Una tinieira Preguntan que si aún no han sacado los recetarios No, a principio de mes van a salir Vean como ya no se rompe tan fácilmente En este momento vamos a empezar a agregar La mantequilla Cuando ya está en un 90% de desarrollo de gluten Empezamos a agregar la mantequilla A veces me gusta agregarla que esté un poquito fría Podemos enfocar adentro Para que vean como se va incorporando Más pichas con preguntas que cuándo hacen el curso de pizza Ya viene, no tengo la fecha exacta Pero el próximo mes viene, curso de pizza Vamos a tratar de despegarla un poquito Porque se pega mucho En la paleta Pero quedó muy bonita la masa Caro Alvarado nos está preguntando Que hacen hoy, hoy estamos haciendo Prioste de ayote Prioste de ayote o calabaza Ven Cada vez se va viendo más fina Más fina, más fina cada vez Aquí le vamos a dar un impulso en velocidad rápida Para tenerla un poquito más rápido Vamos a bajarla, se está subiendo acá Vamos a bajarla 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 y la roxilita plástica curva para limpiar bien la olla si no, no importa ahí hacemos curva vamos a ver ok, no hay preguntas? no, no hay preguntas de nada están todos concentrados viendo cuántas personas hay conectadas? la esquina arriba 114 personas Ingrid Hernández te manda saludos saludos vamos a socarla bien acá y podemos revisar acá un poquito lo que es la malla de gluten esto es necesario a mano es difícil de lograr ok vamos a dar un descansito acá mientras tanto me lavo las manos y vuelvo un segundo gracias 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 María Brenes Fernández dice que no están preguntando porque están muy concentrados aprendiendo excelente acá tenemos un poquito de hilo de cocina y vamos a cortar y vamos a cortar secciones son como 25 centímetros más o menos y vamos a cortar secciones y vamos a cortar secciones como de 25 centímetros más o menos y vamos a cortar secciones como de 25 centímetros más o menos y vamos a cortar secciones como de 200 centímetros más o menos que vamos a cortar secciones. una pincha pregunta que con que la amasó fue con batidora con la batidora? con la batidora y preguntan de cuantos litros es la batidora? Esas de 10 Es un kilo de harina Lo que está haciendo Yo más de un kilo no le pondría a esta máquina Más de un kilo no No sufrió Realmente no la vimos ahí Sufriendo Irma Álvarez dice Gracias Fabián, este era mi sueño Aprender los panes de panadería Para mi familia, mis bendiciones Bueno, con mucho gusto Vamos a aprovechar Siempre la vamos a dejar descansar un poquito Para que tenga un poquito más de fuerza Recordemos que Cuando hay una fermentación Previa, una pre-fermentación Vamos a tener más fuerza en los panes María del Carmen también pregunta ¿Batidora con paleta? Sí, puede batidora con paleta Es porque es más rápido También se puede con el gancho Pero dura un poquito más Muy bien Yoka saluda desde Guatemala Dice soy nueva Solo he visto al chef Fayán Y me encanta su forma de explicar Estamos para servirles Bueno, más o menos con eso Ya sentimos un poquito La fermentación funcionando Porque estamos trabajando Con mucha levadura Cosa que a mí no me gusta mucho Pero les recuerdo Que es por un tema De tiempo Aquí ya se siente bastante Trabajando la levadura Vamos a dar unos 5 minutos más ¿Ok? Con jebre también se le regala Unos moldecitos pequeñitos Recuadrados, rectangulares Este No sé si tienen alguna pregunta Alguna duda Sobre Lo que es este pan Como siempre Yo les explico recetas básicas Ahorita vamos a ver la formulación Nel Dalan dice Hoy es el día del maestro Saludos maestro Fabián Muchas gracias Y siguen preguntando por la revista Lo que sí estoy planeando muchachos También es un Un curso Más extendido Esos lives son pequeñitos De una hora Hora y media Pero yo estaba pensando En un curso Este Ya Para ustedes Como les explico Más extenso Pero ya se sería de paga Y sería virtual Igual por medio de Facebook Por medio de un grupo privado Entonces si alguno Está interesado En eso Pues nos deja saber Para ver cuántas personas Pueden estar interesadas En un curso de este tipo Donde ya no solo veríamos Una receta Veríamos Tres recetas Cuatro recetas Según no solamente Una sola Este uso Curso virtual Y les servíamos Como anterioridad A los ingredientes Para que puedan seguir Paso a paso El curso ¿Verdad? Preguntan que donde puede ver Cómo se prepara la masa madre Dentro de los lives Que hemos hecho Hay una serie De siete videos Los explicamos Paso a paso Y hacemos una masa madre Están preguntando Que quieren el curso Y que cómo hacen Para saber No, no Nada más quiero ver Qué tantas personas Están interesadas Si vemos que hay Bastante gente interesada Este Lo posteamos Incluso más tarde O mañana Este Y como que les gustaría Aprender Pues podemos hacer Un curso de panes Internacionales Y este curso Si sería de dos días O podríamos hacer Un curso Este De Productos tradicionales Costalicenses O de lo que guste Preguntan que si El uso de la margarina En ese pan Es perjudicial Perjudicial no Bueno Perjudicial en la calidad Si El sabor Es otra cosa ¿Dónde puedo ver La masa madre? Ok Ya explicamos Que pueden ver En En la página De Facebook Si se van para atrás Un par de meses O un mes y medio atrás Pueden ver Este Cómo se hace La masa madre Dice Angie Quesada Que Que les De curso Algo que les ayude A los Con el emprendimiento De ellos Muy bien Los videos De masa madre Son excelentes Dicen Entonces vamos a hacer Un video Vamos a hacer un curso Ya se me ocurrió Un curso para emprendedores Vamos a escoger Una selección de productos Que considero yo Que son los que más se venden Para que todos puedan Este Poder emprender en sus casas Preguntan Preguntan que si el curso Sería para principiantes O profesionales De cero De cero Pero si Siempre Bajo 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 Madre Están guardados Y Dice que ella Empezó hace poco Con nosotros Entonces no sabe Mucho Podemos Principiantes Claro que si Pueden Sería genial Un curso de pan Dicen Muy bien Vamos a empezar a formar Los panditos Ya este pan Está fermentadito Porque tiene mucha levadura Y aparte Tiene la masa madre Vamos a empezar Bolitas De cien gramos Ahí está Cien Cien gramos Ana Bautista Nos dice que Si les pueden hacer Un folleto De masa madre Que les encantaría Viene Viene un Uno de los folletos Viene de panes Artesanales Y habla Específicamente De todo lo de la masa madre Y no solamente eso Porque creo que Que se lo puede Tener que hacerlo En dos En dos partes Porque es demasiado Extenso Viene De masa madre Y preferimentos Muy bien Mandalena dice Que le interesa Aprender sobre La elaboración De la masa madre Sería excelente Que nos dieran Clases Muy bien Vamos a Hacer bolitas Martín Chacón Pregunta Que si la bateora Hace la misma Función De la amasadora Si la hace Pero No recomiendo Que si van a amasar Mucho Usen la batidora Porque la van a dañar Ahorita estamos Haciendo una clase De un kilo Nada más Todos los días Todos los días Hacen un kilo La van a despegasar La van a despegasar La van a despegasar La van a despegasar Muy bien Aquí Aquí Y vamos a hacer Un nudo Con todos estos Que estén aquí Vamos a hacer aquí Pero vamos a hacer un nudo Que quede flojito Porque yo quiero Que el pan crece Un poquito No muy socado Si no quiero hacer el pan Con masa madre Cuánto de levadura Normalmente tendría Que echarle Lo que está ahí La receta está bien Solo que vas a tener Características diferentes Y posiblemente Vas a necesitar El uso de Uno por otro La bandeja Preguntan que A qué precio El folleto Todavía no No está Cuando lo saquemos Del mercado Le vamos a decir Le dicen Que la imagen Se congeló Pero que el audio No Vamos a esperar Seguramente Es el internet De ellos Si alguien nos puede decir Si estamos bien De imagen Y audio Vamos a cortar Unos cuantos Unos cuantos más Hansel Barberde Dice que A ella le ha pasado Cinco veces Pero Que cree que es El internet Comentan que sería genial Un curso para emprendedores Esa es la que vamos a hacer Vamos a hacer Un segundo Solo la parada por semana Vamos a hacer Uno Y nos comentan que son siete videos de masa madre paso a paso y que es excelente la explicación Y están gratis para todos Todos Para todos Están gratis Yanet González Dice que Se ve bien Que así se escucha Entonces Igual Hacemos un asterismo Con Un ratito Ponemos Aquí Y hacemos un nudo Sin socar mucho Pamela Guzmán Dice hola Buenas tardes Desde Guatemala En Perú Me dicen que el volumen Está muy bajo Vamos a tratar de hablar Más fuerte Entonces Nada más Bueno Bueno La mayoría dice que se ve Y que se escucha muy bien Bueno Ok Johan Eduardo dice que se acaba de conectar Que se le puede volver a repetir De que Es el curso de hoy Pues es un pan brioche De ayote O de calabaza Arlen Jiménez dice que Le encanta todo lo que usted hace Estamos para servirles Ok Parece que a algunos todavía Se les está Se les está congelando la imagen Y Aquí nos dicen que Si se sale Y se vuelve a Vuelve a entrar Se le arregla Preguntan que Que precio tendría El curso virtual Muy barato Tiene que ser Para que mucha gente Pueda estar dentro Dependiendo del contenido Vamos a decir Cuanto va a durar Tengo que desarrollarlo primero Voy a ver si me siento A la tarde De desarrollar el curso Para postearles a ustedes El contenido De acuerdo al tiempo Que duremos El contenido Ese sería el precio Va a ser muy económico Para mí un curso virtual Tiene que ser económico Para que muchas personas Puedan conectarse Entonces Lo vamos a hacer de esa forma Y vamos a ¿Cómo se llama? A postear los Bueno vamos a hacer Un grupo Privado Donde Les postearíamos Los ingredientes Con anticipación Para que puedan Tener los ingredientes Listos Y puedan ir Siguiendo paso a paso Todo el curso Luis Arieta pregunta ¿Qué? ¿Para qué le ponen Esos cordones al pan? Bueno eso Ahorita lo vamos a ver Preguntan que Si con esta receta Se puede hacer Pan de hamburguesa Y hot dogs ¿Pan qué? Si se puede Claramente Pero con sabor a ¿Cómo se llama? A yote A yote Y siguen preguntando Que qué función Hacen los mecates Es para que quede Con una estética Diferente Ahora lo van a ver Bueno ya están Intentando adivinar Dicen que si es Para darle forma De un ayote O calabaza Así es Muy bien Henry lo puede poner Su fermentador Aquí prenderlo No voy a Nos preguntan Que si usted Les estará avisando Por facebook ¿Cuándo va a ser el curso? Si, si Eso yo Siempre lo publico Con ustedes Con medio de la página Y ahí se van a dar cuenta Tal vez Oye la noche Lo publique Tal vez Vamos a ver Vamos a A pesar de 75 gramos 75 gramos María Rosario Almonte Dice que Si no le puede hablar Algo más Sobre los libros Bueno Los folletos Vamos a explicar Un poquito Los folletos Estoy a la espera Nada más Del método Pago internacional Y de unos Pequeños ajustes A nivel de edición Tenemos uno listo Y otro en proceso El que viene Ahorita va a salir La otra semana Es Masas laminadas Ese viene Explicado Paso a paso Cómo funciona El tema De la masa laminada Viene mucha teoría Vienen tres formulaciones Que Los que estudiaron Conmigo Y los que Han estudiado Conmigo Durante más tiempo Se dan cuenta Que las fórmulas Son Secundarias Aquí lo que importa Es aprender la teoría Porque aprendiendo La teoría Yo puedo formular Mis propias recetas Vienen tres formulaciones De ejemplos Paso a paso Explicadas Y viene Cómo hacer Yo mis propias Formulaciones También Ok Este Viene con Códigos QR Donde Te van a dirigir A los videos Que hemos hecho Conmigo O las cosas laminadas Y este Viene con otro código QR Que te va a dirigir A una tabla De conversiones Cuando trabajas En onzas O en libras Además Que vienen Las fichas técnicas De las harinas Para la gente Que Está en otros países Donde no está Moriendo Vienen Viene la ficha técnica De la harina Específica Para Poder Hacer Estos productos Así que Viene bastante completo Y les prometo Les prometo Que va a ser Accesible Para todos Me preguntan Que De cuantos gramos Pesaron las bolitas 75-80 Más o menos Entonces Yo aquí voy Estas Las otras a 100 ¿Verdad? Las primeras A 100 Las primeras Que hicimos Con los mecatitos Se pesaron a 100 Voy a hacer Unos Bollitos Largos Y Voy a Trenzar Johan Eduardo Dice que Él quisiera Cursos De pizza ¿Ok? Lo vemos ¿Sí? Preguntan ¿Qué es Si las de los mecates A 100 gramos A 100 gramos Así es Una de las características Del pan biocho Es que Es bastante suave ¿Verdad? Entonces La masa Odevia Queda bastante suave ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, me siguen preguntando Que cuánto hay que pagar Por el curso En la noche Les aviso Por el curso Estén pendientes No bien la noche Ahí les voy a avisar Cuanto va a costar Los heredores Redondos Chiquititos Chiquititos Tendremos por ahí ¿De cubrerea? No, más pequeños De pro planos ¿Por qué hay que lograr? Para eso Katia nos comenta que Hoy va a tomar cafecito con pan Porque siempre queda con antojos Entonces Que hoy Hoy se hizo Ella uno Se hizo un pan Que siempre queda Con la boca echada Dice que se imagina Esos olores a la panadería Si Nada menos Lo permito Voy a fijar ¿No? Oigan, nos están preguntando que si las trenzas las pueden poner directamente en una bandeja o tienen que ser en un molde también podrían poner su amandia es que son usando manteca, verdad? para que no se despegue el pan me preguntan por la medida de los moldes los que me encontré esos que pueden medir 5 por 15 estos ok vamos a hacer pollitos me preguntan ¿cuánto pesa cada tirita para las trenzas largas? ¿35 fue lo que pesamos, verdad? si bolitas y llenamos el molde de bolitas es un molde de cupcake pequeñito me preguntan que si a las trenzas le pueden colocar relleno también si, lo que pasa aquí el protagonista hace el sabor a calabaza si le ponemos otras cosas este pan por si solo por el sabor a mantequilla y el sabor a calabaza es muy bueno esta bien la de Sebastián son 1,2,3,4,5,6 sinia Vargas está saludando a todos por acá dice que no se pudo conectar más temprano y que ella como siempre tarde ahí puedo ver el video la vez que quiera no se pudo conectar más temprano y que ella no me va a decir que en la imagen pues que sea muy bien, tenemos cuatro formatos distintos estos, estos, estos y los de calabaza vamos a dar a cortar aquí el video porque si no vamos a estar aquí rondando durante mucho tiempo y le vamos a dar tal vez unos 45 minutos de fermentación esto viene bien rápido y vamos a hornear ok, este así que yo a donde dice finalizar cuando yo te avise nos vemos ahorita entonces en 45 minutos o tantitos, vamos a ver como se desarrollan, estén pendientes a los que les cuesta acordarse, pueden poner ahí las notificaciones que siempre que yo haga un video lo notifique así no se van a perder ningún video nos vemos ahorita entonces en 45 minutos gracias gracias Gracias.